Se encuentra nuestro compañero Brian Matías, donde una comisaría se encuentra completamente inundada. Los detalles, Brian, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. El panorama que tenemos es el que observas en este momento. La comisaría de Piedraliza, en la salida de San Juan del Urigancho, casi límite con el RIMAC, se encuentra prácticamente inundada. Mira el camino que tenemos. Y es que esto está una parte más abajo de la vía principal, está al costado de la vía auxiliar. Vamos a avanzar para que tengas un panorama exactamente de cómo se encuentra en este momento el interior de la comisaría. Y es que caminar por aquí es sumamente complicado también porque hay varios huecos, como nos han podido indicar los agentes policiales, que también nos han dicho que ha perdido varia cantidad. Por ejemplo, mira Marisol, para que tengas una idea. En la parte de atrás hay un patrullero que no se puede mover. Es decir, en este momento la seguridad ciudadana está totalmente descuidada, porque así que si es el patrullero no puede avanzar, que estaría atascado en este punto. Estamos con algunos efectivos policiales que también, por ejemplo, motos se han visto dañadas. Y el interior también, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Desde qué hora comenzó a inundarse la comisaría? Cinco de la tarde, en un aproximado. A ver, ustedes nos vemos aquí también, Marisol. Mira, por ejemplo, han intentado poner madera, poner sacos, pero el agua igual ha ingresado aquí. Mira cómo está el panorama adentro. No se puede ni mover el efectivo que se encuentra en este momento. Las motos han tenido que ser guardadas y se encuentran así. Nos han indicado también que se va a tener que hacer un inventario, debido a que posiblemente se hayan perdidos documentos. Y en este momento, como te indico, la policía está atada de pies y manos ante cualquier eventualidad, ante cualquier acto delictivo. Nos han indicado que los bomberos han anunciado que van a llegar en los próximos minutos, así como personal de Sedapal también, para poder succionar toda esta agua que ha inundado prácticamente toda la zona de Piedralis en la parte de San Juan del Urigancho. Mira, aquí a la izquierda, Marisol, las personas tienen que caminar de esta manera, cargando sacos para ponerlo frente a sus casas, para que el agua no pueda ingresar a sus viviendas. Ya está este panorama hace tres horas en este punto de San Juan del Urigancho, que es uno de los que se ha visto más afectado, debido a que se encuentra en la parte baja, la comisaría. También como el centro de salud, que está muy cerca aquí, también se ha visto inundado. Marisol, es el panorama que tenemos a esta hora de la noche frente a la comisaría de Piedralisa. Te quería hacer dos preguntas. Uno, ¿cuántas manzanas se han visto afectadas? Como vemos, esta inundación bastante complicada, ¿cuántas manzanas se han visto afectadas? Y también vemos a vecinos cargando los sacos de arena para poder proteger sus viviendas. ¿Pero ha llegado alguna autoridad hasta el lugar? Por lo menos en lo que tenemos entendido, y para que tengas unidad de cuántas manzanas, mira para el lado de allá, son cerca de seis manzanas que se han visto afectadas, hasta donde hemos podido entender. Ahora, autoridades se han acercado, bomberos y efectivos policiales, pero hasta el puente del Mercado de Flores. Hasta este lugar han llegado, pero han dicho que no destape los buzones, porque Sedapal va a venir con una máquina para succionar todo el agua. El panorama también es el que tenemos ahí. Los vecinos tienen que hacer lo que vemos ahí, poner costales, ladrillos, arena para evitar que el agua ingrese a sus viviendas, pero autoridad. En este momento, por ejemplo, no observamos. Llegaron oficiales, bomberos, a decir que iban a traer más ayuda. Estamos a la espera de que eso ocurra. Y no sé si tengo un par de minutos más, Marisol, para mostrarte el panorama, por lo menos, que han bloqueado. A ver. Nos vamos a quedar aquí, bueno, a usted, Marisol, para llevarte más información en los próximos minutos. Perfecto. Entonces, ninguna autoridad. Los vecinos están haciendo lo que pueden para proteger sus viviendas, sus familias, los bomberos están llegando. También personal de Sedapal para succionar con bombas, pero ninguna autoridad. ¿Dónde está el alcalde? El jefe de Defensa Civil que debería de estar ayudando a estos vecinos. Gracias. Brian, quédate ahí para que nos traigas más información. Gracias por esas imágenes. Gracias.